Originalmente la marca Tercos salió de una idea de mis dos hijos vinculados con el vino Patricio y Pedro, con otros dos socios más, que decidieron salir con una serie de vinos no elaborados por ellos, pero con una marca propia. Se les presentaron una cantidad de factores que no eran lo que ellos buscaban, y uno dijo nosotros somos cuatro Tercos, como para que esto no nos trate de frenar. Y otro dijo ahí está nuestra marca. Entonces ahí salió Tercos, que tiene una cantidad de vinos que se identifican por sí mismos. Son vinos que, como en el caso de los vinos nuestros, recuerdan más el viñedo que la bodega. Por eso la característica fundamental es que se reconozca la variedad. Cabernet Sauvignon es un vino que no pierde esa característica y eso es lo que disfrutamos nosotros en este tipo de vino.